El circuito permanente de Cross de la Torrecilla ha sido escenario esta mañana de la final regional de campo a través del programa Deporte Escolar en las categorías infantil, cadete y juvenil, tanto en modalidad masculina como femenina. Han participado cerca de mil escolares procedentes de toda la región de Murcia. Lorca concretamente ha estado representada por 78 escolares pertenecientes a los centros de enseñanza Colegio San Francisco, IES número 6, San Juan Bosco, Ibañez Martín, Pedanías Altas, Sierra de Almenara, Rosginer, Ramón Arcas y Príncipe de Asturias. La climatología ha acompañado a esta edición de Deporte Escolar que año tras año la comunidad autónoma confía al Ayuntamiento de Lorca y al buen hacer de los encargados de la Concejalía de Deportes. José Antonio Romera, más conocido como Fonio, nos hablaba de la excelente mañana que ha realizado en cuanto a condiciones climatológicas y al éxito que ha tenido en general la prueba. Sí, la verdad es que sí, nosotros el miedo que le teníamos era al tiempo que hiciese frío, es llevable, el problema es que hubiese hecho viento como ha pasado otro año o lloviese, pero bueno, la verdad es que está haciendo una mañana estupenda en cuanto a lo que es la organización del circuito y todo eso, nosotros tenemos aquí un circuito extraordinario para este tema, por eso nos lo designan casi todos, muchos años desde la Dirección General de Deportes y bueno, pues la verdad es que está la mañana estupenda y la gente disfrutando aquí corriendo. ¿Cuántos chicos podemos tener aquí y de cuántos institutos? Bueno, es de toda la región, es de toda la región, me imagino que habrá municipios que no hayan podido venir o que no hayan clasificado a nadie, pero ahí yo creo que por lo menos de 15 o 16 municipios de la región hay gente. Y en cuanto a participantes, pues yo calculo que por lo menos 1200, teniendo en cuenta que son 6 categorías, pues una media de 200 personas, 100 y pico, 200 que pueda haber, pues alrededor de 1200 personas puede haber entre muchachos y muchachas, las categorías de infantiles, cadetes y juveniles. En cuanto a resultados, destacamos que se han producido los siguientes pódiums, en infantil femenina individual, la victoria ha sido para Irene Martínez Padilla del IES Ibáñez Martín, segunda posición para Paula Elul Alcaraz del Alfonso Escámez y tercera posición para Inés Alcaraz Hurtado del Colegio San Juan Bosco. En infantil femenina, la categoría por equipos en la clasificación ha sido en primer lugar Colegio Sagrada Familia Maristas, segunda posición para Colegio San Juan Bosco y tercera posición para Alfonso Escámez. Infantil masculino individual, la victoria Ángel Ortiz Sánchez del IES Vicente Medina, segunda posición para Emilio Ege Alcaide de Sagrado Corazón y tercera posición para Kevin Pérez Cánovas de Reina Sofía. En infantil masculina por equipos, la victoria ha sido para Sagrado Corazón, seguido en segunda posición del IES Príncipe de Asturias y tercera posición para Colegio San Juan Bosco. En cadete femenino individual, la victoria ha sido para Marta Marín Bernal del IES Infanta Elena, segunda posición para Andrea Jiménez González del Alfonso Escámez y tercera posición para Estefanía San Mateo Hernández del IES Librilla. En cadete femenino por equipos, la victoria ha sido para Colegio Santa Joaquina de Vedguna, segunda posición para Colegio Sagrada Familia Maristas y tercera posición para IES Infanta Elena. En categoría cadete masculino individual, primera posición para Nourredín Carachi del Príncipe de Asturias, segunda posición para Luis Zamora Gómez del IES Ramón Arcas y tercera posición para Calid Masqui del IES Los Albares. En categoría cadete masculino por equipos, la victoria ha sido para el Instituto de Educación Secundaria Príncipe de Asturias, seguidos por el Instituto de Antonio Menárquez Costa y tercera posición para San Jorge. En juvenil femenino individual, la primera posición ha sido para Pilar Duarte García del Colegio San Jorge, segunda posición para Lourdes Jiménez Tigre Llanza del Instituto de Educación Secundaria Iváñez Martín y tercera posición para María Ortiz López del IES Diego Tortosa. En juvenil femenina por equipos, la victoria ha sido para el Instituto de Educación Secundaria Lorquino Iváñez Martín, seguido de Sabedga Fajardo y tercera posición para Colegio San Jorge. En categoría juvenil masculino individual, la primera posición ha sido para Narsredín Imani del Instituto de Educación Secundaria María Cegarra, segunda posición para Daniel Vives Gil del IES Mar Menor y tercera posición para Germán Sánchez García del IES San Juan Bosco. En categoría juvenil masculina por equipos, la primera posición ha sido para Ramón Arcas, la segunda para San Juan Bosco y la tercera para el Instituto de Educación Secundaria Ricardo Ortega. Agustín Llamas, concejal de deportes del consistorio Lorquino, ha realizado la entrega de los premios a los deportistas y centros señalados anteriormente. El edil de deportes ha estado acompañado por Eduardo Segarra, jefe de servicios de deportes de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por último, cabe destacar que el martes 14 de febrero se llevará a cabo también en la Torrecilla la fase local de campo a través de deporte escolar en categorías Benjamín y Alevín. Ya se llevan inscritos más de 1.500 chavales correspondientes a 24 centros de la ciudad de Lorca. Nos hablaba de ello José Antonio Romera. Exactamente, el martes tenemos la fase local de primaria para las categorías de Benjamín y Alevín. Esto es solamente a nivel de Lorca, de todos los centros de Lorca. Prácticamente participan el 99% de los centros de aquí de Lorca. Tenemos inscritos, pues a falta de un par de centros que nos confirmen la cantidad de alumnos que van a venir, ahí había 1.800 y pico, o sea, cerca de 2.000 muchachos de categoría de Benjamín y Alevín. También nos concentraremos aquí el martes, esperemos que el tiempo también nos acompañe. El programa de deporte escolar junto con las escuelas deportivas y la escuela de verano de actividad física y ocio, más conocida como EBAFOP, constituyen el eje fundamental sobre el que se articula el área jóvenes y deporte del programa de la Concejalía de Deportes de Lorca. Se puede obtener más información de estos y otros programas deportivos en la Casa del Deporte o llamando al 968-46-61-30.